Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Las colmenas que uno ve que son buenas, trabajadoras, que son maldes, puede uno aprovechar para de ahí destacar como... Por ejemplo, aquella no tiene tanta miel, pero hay que tener en cuenta que aquella tiene mucha más piel. Mírala. ¿Hace eso? Mírala, ¿no ve que es más larga? Mírala, ¿no ve que es más larga? Espera. ¿Han de plan? No, es que están grandes. Y así están grandes. Sí, está ya en larga, ¿no? Eso no es tan grande. ¿Viste? Sí, yo estoy. No. No, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.